Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Tienes un teléfono aquí? Sí, mucho. ¿Cómo de ti? Me también. ¿Qué es su nombre? Soy Nick, el gran bebé. Oh, ok. Mi nombre es Liz, y no tengo un nombre de nombre. Ok, ¿de dónde estás? Soy de Miami, ¿y tú? Soy de Nueva York. Ok, bueno, tengo que ir ahora. Nos vemos luego. Ok, nos vemos luego.